...está dando el Gobierno Nacional para ayudar a paliar todo este problema, esta emergencia que se está viviendo. Doctor Calimontes, buenas noches. Carlos Arias lo saluda. Por favor, el informe último que tiene con respecto a esta ayuda que vienen dando ustedes desde el fin de semana. Han llegado a bienes Hércules, ayuda en toneladas de alimentos, equipos de rescate. ¿Qué más viene al momento con respecto a esto que se sigue registrando la preocupación que están viviendo los pandinos en este momento? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. Un saludo muy cordial a través tuyo, a todo el pueblo cruceño y también a todo el pueblo boliviano. Efectivamente, desde el día sábado que hay una movilización general, no solamente del nivel central, por instrucción de nuestro presidente Lucho Arce, sino también a nivel departamental, en el departamento de Pando. La noticia aventadora es que las aguas están bajando considerablemente hoy día ha habido una lluvia en Corija, pero no ha tenido mucha significación en cuanto al incremento del nivel de agua. La ayuda humanitaria que hemos trasladado a Corija son 12 toneladas. El día jueves se tiene previsto hacer dos vuelos todavía con un avión más pequeño, que es un avión Póker. Va a llevar ayuda desde la Paz y el segundo vuelo lo vamos a hacer desde Santa Cruz. En este momento los equipos están abocados en dos tareas principales en Corija. La primera es mantener con seguridad y de forma sustentable los siete albergues que se han instalado en la ciudad. Pero también se están haciendo patrullajes acuáticos, fluviales y patrullajes aéreos para ver cuál ha sido la dimensión del desastre que nos ha dejado el río Acre en su desborde, que ha tenido no solamente efectos en nuestro país, sino también los efectos más grandes lo ha tenido en los hermanos países como Perú y Brasil. Doctor Calvimontes, sin duda alguna hemos estado haciendo un seguimiento a este fin de semana cuando se da a conocer esta noticia, este desborde del río Acre. Ha sido importante la coordinación, ¿no? El manejar este municipio, gobierno, gobernación también para poder ayudar y encargar de manera más directa o evitar en todo caso que los efectos sean mucho más contundentes como se ha venido apreciando. ¿La ayuda va a seguir llegando entonces para poder ayudar a los pandinos que están obviamente viviendo momentos difíciles? Así es, no solamente es el municipio de Corija, también ya tenemos el reporte de familias damnificadas en Portebra. Esta mañana ya se ha hecho conjuntamente el ministro Juan Santos la entrega y la movilización hasta este municipio de Diego Humanitaria, también está el municipio de Filadelfia y otros municipios que nos van reportando paulatinamente la cantidad de familias que han sido damnificadas. La coordinación ha sido fundamental, especialmente con el gobierno municipal. Esto ha permitido que no solamente la alcaldía, las instituciones de Corija, tanto públicas como privadas, pero fundamentalmente la movilización de nuestras fuerzas armadas han permitido, como tú decías, que los efectos puedan ser mucho más graves. La tarea inicial ha consistido en evacuar a la mayor cantidad de las familias, por no decir a todas, y salvar todas sus pertenencias, de manera que cuando el agua ha llegado a su domicilio ya estos estaban completamente vacíos. Eso nos ha permitido aguantar el golpe de agua inicial y ahora la tarea es, de aquí a tres o cuatro días, iniciar la limpieza de los domicilios y empezar el retorno de forma escalonada, pero también planificada de las familias que puedan volver a su hogar. Doctor, ¿qué dicen los pronósticos con respecto a lo que pueda ser más lluvias? ¿Está lloviendo o sigue lloviendo en Cobija? ¿Esto se podría agravar? O lo que usted me está diciendo de que podrían ya encarar trabajos de limpieza para el retorno de las personas evacuadas hasta su domicilio. Sin duda alguna es mucho el dolor, ¿no? La preocupación de la gente que ha tenido que salir de sus casas preservando su vida para evitar de que existan pérdidas humanas. En todo caso, ¿hay pronósticos alentadores de que la situación mejore, de que baje el agua, o esto se podría agravar con más lluvias en Cobija? No nos olvidemos, y es bueno recordar el curso del agua de este río. Este río surca dos países vecinos, Brasil y Perú. Nosotros justamente en la frontera tripartita que es Volpebra, tenemos con nuestra hermana boliviana un puesto de avanzada que realiza el control diario del nivel de agua de este río. El día de hoy nos han informado que en Volpebra, que es nuestro punto de control de agua, este habría bajado ya casi dos metros sobre el nivel barranco, es decir, que está ya por debajo de su nivel normal. Eso significa que el agua va a ir bajando paulatinamente, ya no hay tendencia a que pueda subir en Cobija. Hoy día, como les decía, ha llovido en Cobija, pero no ha tenido mucha significancia. Y el reporte que notan es que el nivel de agua ha subido apenas entre uno y tres centímetros, lo que nos hace presumir que en los siguientes días va a haber una bajada de agua de forma brusca y considerable, que permitiría ya algunas viviendas, hacer la limpieza para que la familia pueda retornar. No quiero decir con esto que esta inundación no ha tenido una gravedad. Sí ha tenido una gravedad porque ha inundado muchísimos barrios en Cobija. Hay muchas viviendas que han sido anegadas por el agua, unas con mayor gravedad que otras, pero sí, el impacto ha sido más fuerte y eso obviamente ha ocasionado que más de 500 familias hayan tenido que abandonar sus hogares y alrededor de 200 a 250, ahora ya en siete albergues, se está habilitando un octavo y un noveno, hayan tenido que recurrir a estos albergues para poder pasar estos días mientras el desastre continúa. Los patrullajes que se están haciendo, tanto fluviales como aéreos, nos están emitiendo información alentadora en el sentido de que ya el agua está bajando en muchos lugares. Por ejemplo, hoy día han estado nuestros equipos en Filadelfia y ahí nos manifestaban que desde el aire se puede percibir ya de las orillas de los ríos que tienen una playa ya con una extensión considerable porque las aguas van bajando de forma paulatina. En resumen, la situación en Cobija está controlada, sin embargo, hay necesidad de seguir transportando ayuda porque tenemos que hacer sustentables los albergues que en este momento se han constituido. Viceministro, lo último, ¿cuántos municipios en total del departamento de Pando están afectados, además de Cobija? Y segundo, las últimas recomendaciones para poder salir de manera más rápida de este momento difícil que se está viviendo en esa zona. Bueno, primero hay que recordar a toda la población, también a nuestras autoridades, que la alerta roja se mantiene en el departamento de Pando. Los niveles de agua no solamente del río Acre, sino también del río Tahuamano, del río Madre de Dios, han llegado a su nivel máximo de baranco, podríamos decir, de manera que una intensa lluvia puede ocasionar el desgorde también de estos ríos. Sin embargo, los pronósticos son alentadores también, va a haber lluvia, sí, pero no en la intensidad como pueda ser capaz de originar el desborde de los ríos y ocasionar algunos desastres. Por otro lado, esta primera etapa del desastre, obviamente, que ha afectado no solamente viviendas, también algunos establecimientos de educación donde se han tenido que suspender las actividades educativas por un tema fundamentalmente de seguridad. Por otro lado, también es bueno remarcar que el Ministerio de Salud ha constituido equipos a través del programa SAPSIM, Salud y Telesalud, equipos multidisciplinarios que están en cada uno de los albergues y están garantizando que los habitantes de cada uno de ellos puedan tener la salud estable. También las Fuerzas Armadas han desplegado efectivos militares para hacer seguridad y evitar que todos los bienes que se han trasladado a lugares seguros puedan ser objeto de alguna sustracción. En resumen, se está trabajando de forma coordinada y esperemos que en los siguientes días ya algunas familias puedan estar retornando a su hogar. Muchas gracias, Viceministro. 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 instituciones y también de particulares por tener audiencia con esta Comisión Internacional. Buenas noches, Alberto. Así es, Carlos, unicales que en este momento nosotros nos encontramos afuera de un hotel donde acaba de llegar la Comisión de las IDH desde el Aeropuerto Internacional de Virubiru. En este momento nosotros podemos demostrar por este lugar, ellos se encuentran haciendo el registro en este lugar, son alrededor de 12 miembros que han llegado hasta Santa Cruz para poder reunirse con diferentes autoridades, lo que nos han indicado cuando ingresaban, no han querido dar alguna información a la prensa, pero lo que se sabe oficialmente es que ellos se reunirían el día de mañana con parlamentarios. Sabemos también que el Comité Cívico ha enviado una carta para poder reunirse con ellos, en este caso también la exalcaldesa Angélica Sosa ha enviado una carta a la Comisión para poder reunirse. No se tiene con certeza todavía con qué autoridades específicamente se reunirán estos miembros de las IDH que se encuentran en este momento ya en suelo cruceño. Acaban de llegar a un hotel para poder registrarse, son alrededor de 12 miembros, lo que hemos podido observar, lo que han llegado hasta la ciudad de Santa Cruz. Lo único que indicaron a la entrada es que ellos se reunirán con parlamentarios el día de mañana, en horas de la mañana, lo que han indicado es la información que se maneja a la hora de la noche en este lugar, que ellos tienen una agenda apretada el día de mañana también aquí en la ciudad de Santa Cruz. Podemos observar que ellos ingresaron sin poder dar ninguna información a la prensa, ellos ingresaron rápidamente con custodia policial y ellos se encuentran en este momento dentro de un hotel ya registrándose para poder empezar el día de mañana con su agenda que ellos tienen aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y con lo que se conoce y lo que pudimos escuchar es que ellos se reunirían con parlamentarios en la ciudad de Santa Cruz el día de mañana, Carlos. Sí, Alberto. Vemos en las imágenes que se pudo captar la presencia de Joel Hernández, el más representativo quizás de esta comisión de la CIDH, que también está siendo cuestionado por esta participación, un acto que tuvo con el gobierno este pasado día lunes en la ciudad de La Paz. Sin embargo, las expectativas son muchas. Tenemos entendido de que también van a la cárcel de Palma Sola, se habla de una posibilidad de una reunión con el Comité Pro Santa Cruz y obviamente dentro de 500 solicitudes de audiencia vamos a ver cuáles se concretan este día miércoles en Santa Cruz. Alberto Flores, muchas gracias por esta información. Retornamos en cualquier momento desde otro punto de la ciudad. Seguimos con el tema de la agenda y como ya se encuentra en Santa Cruz esta comisión de la CIDH, un dato importante es el que dio la viceministra de Igualdad y Oportunidades, Nadia Cruz, quien informó de que la comisión de la CIDH va a estar en el penal de Palma Sola este miércoles y se va a reunir con los privados de Libertad, va a escuchar las demandas. Seguramente hay también las posibilidades de que se reúna con Angélica Sosa, la exalcaldesa, quien ha pedido formalmente una visita, una entrevista con esta comisión. Vamos a escuchar los detalles de lo que podría ser la agenda o parte de la agenda de la comisión de la CIDH en Santa Cruz este día miércoles. La evaluación, yo diría, sobre los avances que se han tenido dentro del Estado, pero yo creo que desde un ámbito de construcción hacia adelante, también poder identificar aquellos puntos donde el Estado todavía nos falta trabajar como servicios públicos, ¿no es cierto? Creemos que uno de los puntos más importantes de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es poder ver ya no solamente puntos específicos, sino como ellos lo han señalado, ya en la superestructura, en un marco mucho más general de derechos. Sí, seguramente muchas personas privadas de libertad, de Chonchocoro, entiendo que van a visitar otros recintos penitenciarios, de mujeres también, vienen mañana a la ciudad de Santa Cruz, esperemos también que puedan visitar el centro de Palma Sola y conocer la realidad carcelaria. Si bien la tasa de detención preventiva no ha disminuido en relación a las que teníamos hace 17 años, sigue siendo una tasa importante para poder trabajar desde el régimen penitenciario. Esta visita que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está vista para poder ver con el Estado problemáticas estructurales y no casos particulares, más allá de las personas que deseen hacerlo. Y no cabe...